El mercado de los robots aspiradores ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y hoy en día estos robots incorporan tecnologías muy avanzadas para mantener el suelo limpio. En este vídeo te voy a presentar cuáles son los 5 mejores robots aspiradores que podemos encontrar ahora mismo dentro de la gama alta. Es cierto que no son baratos, pero vas a ver que lo que pueden hacer es bastante increíble. Como siempre, en la descripción he dejado enlaces a todos ellos por si quieres comprarlos o consultar su precio exacto. Y dicho esto, vamos con la lista. Número 5. ECOVAX DIVOT T30S El primer robot que vamos a ver lo fabrica la marca ECOVAX, y es el más barato de la lista, aunque barato precisamente no es como ya he dicho, ya que tiene un precio de unos 1100 euros en el momento de hacer este vídeo. El DIVOT T30S es un robot muy completo con sistema de mapeo láser, detección de objetos, mopa para fregar y una base de autovaciado que también es multifunción. Su sistema de limpieza cuenta con un rodillo de silicona y un cepillo giratorio para los bordes, además de dos mopas giratorias para fregar, que además aplican presión y son capaces de extenderse para limpiar mejor los bordes y de levantarse hasta 9 milímetros para evitar alfombras. El robot tiene una increíble potencia de aspirado de 11.000 pascales que lo hacen uno de los más potentes del mercado, y por ello es muy eficaz a la hora de limpiar todo tipo de suelos. Desde su aplicación podemos elegir entre varios modos de limpieza, con diferentes potencias de succión o niveles de agua entre otros muchos ajustes. El T30S utiliza tanto tecnología láser lidar como un sistema de luces en 3D para evitar obstáculos y mapear habitaciones, creando planos en 3D a los que podemos acceder desde la aplicación. Con estos sensores es capaz de realizar una limpieza muy rápida y eficiente, y además podemos hacer todo tipo de ajustes, como elegir el orden en el que queremos que aspire o friegue, o marcar zonas o habitaciones en las que no queremos que entre. Desde su base, el robot es capaz de cargarse, vaciar su depósito, rellenar su tanque de agua para fregar, y lavar y secar las mopas con agua y aire caliente. Además, la base tiene un sensor que detecta la suciedad en el agua, para saber el nivel de limpieza del suelo y de las mopas. En cuanto a batería, el robot alcanza una duración de hasta 180 minutos, que le permite limpiar superficies bastante grandes antes de necesitar recargarse en la base. En conclusión, el D-Bot T30S de Ecovacs es un robot que funciona realmente bien y ofrece todas las funciones que encontramos en la gama alta, pero a un precio algo más bajo que otros modelos. Si tu presupuesto es de unos 1.000€, me parece una excelente opción. Subiendo ligeramente de presupuesto, nos encontramos con el tercer robot de la lista, que es el último modelo de gama alta que Samsung ha sacado al mercado, y se puede encontrar por unos 1.200€ en el momento de hacer este vídeo. El Vespok JetBot tiene función de aspiradora y mopa, mapeo láser, detección de obstáculos en 3D con cámara incluida, y una base de autovaciado muy completa. Su sistema de limpieza cuenta con un rodillo giratorio de silicona y un cepillo lateral para los bordes, junto a dos mopas giratorias que se encargan de fregar. Estas mopas se pueden levantar para evitar alfombras, pero el robot también es capaz de dejarlas en la base mediante un sistema de imanes, lo que asegura que no mojará ni siquiera las alfombras de pelo largo. El robot es muy eficaz a la hora de limpiar el suelo, y desde la aplicación podemos hacer todo tipo de ajustes, como el nivel del agua o la potencia de succión, entre otros. El Vespok JetBot cuenta con un sistema láser LIDAR en su parte superior para el mapeo, así como una cámara y sensores 3D en su parte delantera para la detección de obstáculos más pequeños. Este sistema funciona realmente bien, y es de los más avanzados que podemos encontrar en robots aspiradores a día de hoy, siendo capaz incluso de detectar manchas en el suelo para limpiarlas con más profundidad. Su sistema de mapeo también es muy rápido y eficiente, y desde la aplicación podemos hacer ajustes como designar zonas en las que no queremos que entre o el orden en el que queremos que limpie. Además, debido a que el robot incorpora una cámara, también tiene varias funciones de vigilancia del hogar. Desde la base, el robot es capaz de cargarse, vaciar su depósito, lavar y secar las mopas con aire y agua caliente, y vaciar y rellenar el depósito de agua para fregar. Además, la base también utiliza vapor muy caliente para limpiar mejor las mopas, lo que reduce bastante las bacterias. En cuanto a batería, igual que antes, el robot alcanza una duración máxima de unos 180 minutos, lo que le permite limpiar superficies muy grandes antes de necesitar recargarse. En conclusión, el Vespoke JetBot de Samsung es un robot de gama alta que destaca principalmente por su excelente sistema para esquivar obstáculos, su cámara y sus muchas funciones. Si no te gusta tener que despejar el suelo antes de poner el robot a aspirar, puede ser una muy buena opción para ti. Número 3. Eufy S1 Pro Omni Damos otro salto en el precio y llegamos al tercer robot de la lista, que es de marca Eufy, y se puede encontrar por unos 1.300€ en el momento de hacer este vídeo. El S1 Pro Omni incluye un sistema de mapeo y detección de obstáculos avanzado, es capaz de aspirar y de fregar, e incluye una base de autovaciado muy completa que además es ergonómica. Su sistema de limpieza cuenta con un rodillo de silicona y dos cepillos giratorios para los bordes, junto a una mopa en forma de rodillo, que es capaz de aplicar hasta un kilogramo de presión y funciona realmente bien a la hora de fregar todo tipo de manchas. Esta mopa también se eleva hasta 12,7 milímetros para evitar mojar las alfombras. El robot tiene una potencia de succión de 8.000 pascales y funciona especialmente bien a la hora de limpiar suelos duros. Desde la aplicación también podemos cambiar muchos ajustes como la potencia de succión o la cantidad de agua que utiliza. El S1 Pro Omni cuenta con tecnología láser lidar y un sistema de detección de obstáculos mediante infrarrojos, aunque en este caso el sistema lidar es interno en lugar de estar en la parte superior, lo que hace que el robot sea más bajito y pase con más facilidad debajo de muebles. Tanto su sistema de navegación y mapeo como de detección de obstáculos son muy eficientes y no dan ningún problema. Además, desde la aplicación podemos programarlo para que limpie ciertas habitaciones o designar zonas en las que no queremos que entre. Desde su base, el robot es capaz de cargarse, vaciar el depósito, lavar y secar la mopa y vaciar y rellenar de agua limpia el depósito para fregar. Además, el tanque de agua de la base cuenta con un generador de ozono que elimina bacterias y también tiene una pantalla LCD con controles táctiles. En cuanto a batería, el robot alcanza una duración de unos 170 minutos, por lo que puede limpiar grandes superficies antes de necesitar recargarse. Y en conclusión, el S1 Pro Omni de Eufy es un robot que destaca por su excelente capacidad de fregado y por su base de autovaciado, que tiene varias funciones muy interesantes. Me parece la opción perfecta si buscas un robot de gama alta y tu casa tiene principalmente suelos duros, sin muchas alfombras. Número 2 Dreamy X40 Ultra Seguimos subiendo de precio con uno de los modelos más top de robot aspirador que podemos encontrar a día de hoy, que es fabricado por la marca Dreamy y se puede encontrar por unos 1.400€ en el momento de hacer este vídeo. El X40 Ultra es un robot de gama alta capaz de aspirar y fregar e incluye una base de autovaciado muy completa y un montón de funciones avanzadas. Su sistema de limpieza cuenta con un rodillo de silicona, un cepillo giratorio para los bordes y dos mopas que también giran. Además, tanto el cepillo como las mopas son capaces de extenderse para limpiar mejor los bordes y las esquinas, y tanto estas partes como el rodillo principal se pueden elevar hasta 10,7mm, para separar la limpieza en seco de la húmeda. Por si esto no es suficiente, el robot también puede dejar las mopas en la base para solo aspirar y recuperarlas para fregar. Su potencia de succión son unos increíbles 12.000 pascales, por lo que es muy eficaz a la hora de limpiar todo tipo de superficies, y desde la aplicación también podemos ajustar todos los parámetros de limpieza. El X40 Ultra cuenta con un sistema de navegación muy avanzado, que utiliza un sensor láser lidar, una cámara y varios sistemas de luces y LEDs, que lo hacen extremadamente eficiente a la hora de mapear habitaciones y evitar todo tipo de obstáculos, incluso en la oscuridad. Desde la aplicación podemos hacer ajustes como programar el orden de limpieza de las habitaciones o elegir zonas en las que no queremos que entre, entre otras cosas. Gracias a su cámara, el robot también tiene funciones avanzadas para mascotas, vigilancia en el hogar o detección de manchas en el suelo. Desde su base, además de cargarse, el X40 Ultra es capaz de vaciar su depósito, lavar y secar las mopas con aire y agua caliente, y rellenar el tanque con agua y jabón para fregar. Además, la base es capaz de limpiarse por sí misma y tiene un sensor en el depósito de agua que detecta si está sucia, para lavar aún más las mopas. La batería del robot también es una de las mejores de la industria, con una duración de casi 200 minutos que le permiten cubrir un máximo de 300 metros cuadrados antes de necesitar recargarse, lo cual está realmente bien. En conclusión, el Dreamy X40 Ultra es extremadamente avanzado y destaca por su excelente batería, su eficiencia a la hora de limpiar y mapear, y sus funciones avanzadas. Para mucha gente, este es el mejor robot aspirador del mercado actual, disputándose el puesto con el siguiente modelo que vamos a ver. Número 1. Roborock S8 Max V Ultra. Llegamos por fin al primer puesto de la lista con el modelo insignia de la popular marca Roborock, que se puede encontrar por unos 1500€ en el momento de hacer este vídeo. El S8 Max V Ultra es uno de los robots más avanzados del mercado. Es capaz de aspirar y de fregar, y además incluye una base de automaciado muy completa y un sistema de detección de obstáculos con cámara. Su sistema de limpieza cuenta con dos rodillos de silicona, un cepillo giratorio para los bordes, que además es extensible para limpiar mejor las esquinas, y una mopa para fregar con capacidad para vibrar y levantarse hasta 20mm para evitar alfombras, además de otra pequeña mopa giratoria que se encarga de cubrir los bordes. El robot tiene una potencia de aspirado de 10.000 pascales y es muy eficiente a la hora de limpiar todo tipo de suelos y alfombras, tanto en seco como en húmedo. Su aplicación es una de las más completas y nos permite ajustar todos los parámetros de limpieza que queramos, así como acceder a varias funciones avanzadas. El S8 Max V Ultra cuenta con un sistema de navegación que incorpora un sensor láser lidar para mapear, sensores de luz para detectar obstáculos e incluso una cámara que le añade otras funciones como detección de manchas en el suelo o posibilidad para vigilar a nuestra mascota. Con todo esto, el robot es realmente eficiente, tanto a la hora de generar mapas como de evitar todo tipo de obstáculos, y desde su aplicación podemos controlar todos los parámetros de navegación. Desde la base, además de cargarse, el robot es capaz de vaciar su depósito de polvo, limpiar y secar las mopas con aire y agua caliente, y vaciar y rellenar el tanque de agua con posibilidad de meterle detergente. Además, la base también tiene un sistema de autolimpieza y un sensor que detecta cuando el agua está sucia para lavar aún más las mopas, igual que el robot de antes. En cuanto a batería, el robot alcanza una duración de hasta 180 minutos, que le permiten cubrir superficies muy grandes antes de necesitar recargarse. En conclusión, el S8 Max V de Roborock es uno de los robots aspiradores más avanzados del mercado, y destaca por su eficiencia en la limpieza, sus muchas funciones avanzadas y su excelente aplicación, que es la más completa que podemos encontrar. Si te ha gustado, puedes encontrarlo en el enlace de la descripción, donde también están todos los otros robots que he mencionado. Y si tu presupuesto es un poco más limitado y quieres ver otra lista que hice sobre robots aspiradores de gama media, haz clic en el vídeo de la izquierda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.